Aplaudible lo que hizo este jugador de los tígeres, fue yo un niño, que sinceramente yo soy un paño de lágrimas todo el tiempo, todo me da sentimiento, entonces lo vi y dije, lo tengo que llevar a las noches del fútbol, para que la gente se entere que los jugadores, aparte de estar en un mundo de la farándula y todo eso, tienen un corazón. Vamos a ver este video, y ponga mucha atención, por favor. Un niño que lamentablemente está enfermo, de una manera pues muy crítica, y él es muy aficionado a los tígeres, y mira, vamos a escuchar a Junín. ¿Todo bien? Gracias para ti. Le regala la playera. Con una estrellita nueva. Sabemos de esta labor social que cumplen los equipos, no solo tígeres, también mencionar el conjunto de rayados, que tienen como obligación esta labor social. Y no es para menos, sí, claro, ellos no saben lo que provocan en la gente. Definitivamente, y ahí el capitán de los tígeres, se anota un 10 con ese lado humano que muestra la gente. Exactamente. Hay muchos a los que no les gusta que se muestre esto, no entiendo. Hoy en día, si podemos sensibilizar a través de videos como este, adelante, bienvenido sea. Claro, yo estoy de acuerdo con esto. Si se pueden hacer públicos, para que la demás gente también quede un poquito de conciencia, súbanlos, independientemente de lo que diga la gente, y que digan, no, súper comprados. Porque muchas veces estos niños lo que necesitan es acompañamiento. Bueno, es una figura de la talla de un niño, es un jugador, es una figura pública, lo repito. Pero también, si uno como desconocido va y le lleva un juguete, le lleva cariño, le lleva apoyo, soporte, funciona. Y ya, imagínate más de un niño que lo admira, el niño lo admira, ve la sonrisa que le provoca y le dice, tú vas a salir adelante y cuando eso pase, vas a ir al estadio a apoyar al equipo de tu corazón. Qué maravilla. Que son los tigres. Qué maravilla. Entonces, un aplauso para ahí un niño. Fuerte el aplauso para el capitán de los tigres. Más adelante también nos traes más notas en tu sección. Más, unas notas, un poquito así, chuscas. De redes sociales, todo lo que sucede. Los jugadores de todos los deportes, saludamos más adelante.